¿Qué es la inflación de la inflación? La tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control. Y lo peor, que en este contexto no hay quien dirija la política económica. Nadie sabe quién es el presidente del Banco Central, si lo quitaron, lo dejaron. Nadie sabe quién es el ministro de Finanzas. Es decir, no hay ningún referente que le ponga orden al desconcierto que hay en materia económica en Venezuela. Y esto es caldo de cultivo para que siga la inestabilidad económica y con ella el deterioro creciente de los salarios y el poder de compra y la ruina de los trabajadores venezolanos. Ahora Venezuela va a tener periodistas que van a decir la verdad. Porque en tres meses se van a recibir de periodistas en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Sí. Y se puede estudiar online. Además, ahí pasamos a otro nivel del adoctrinamiento, ¿no? Y el adoctrinamiento express y generar todo este tipo de herramientas totalmente artificiales y que terminarán de conducir una imagen todavía más falsa de lo que se vive en Venezuela, ¿no? Todas esas obras son repetidas. O sea, quizás en el papel de lo que es la estructura de periodismo y de medios de comunicación realmente arrastrados a las estructuras de gobierno, basta ver la obra de lo que está en Cuba, de lo que es Cuba, de lo que es ese pensamiento por parte de la estructura del periodismo. Cuando nosotros, si nosotros nos contamos aquí con una estructura periodística que se ha hecho pobre, en sí, salvo cierta estructura de investigación, de periodismo e investigación, pero la estructura general periodista y sobre todo lo que llega a niveles de profesores, de comunicación social y todo esto, vienen, casi todos están reflejados en aquel manifiesto de los 911 que se le arrastraron a Pidel y por una u otra forma están interconectados con esa desgracia. Entonces tú, ya nosotros estábamos mal y esta generación viene a ser como un upgrade en lo peor. Sí, eso no evita que haya periodistas serios que estén presos, ni gente que haya desaparecido. O sea, aquí lo único es decir, arriba maduro y en tres meses ya soy periodista online. ¡Fabuloso! Exactamente, igual han hecho con abogados y médicos. Entonces, por supuesto, era lógico que lo hicieron con periodistas. Sí, claro. Es importante en eso, esa acotación que existe. Claro que existe el periodismo serios y ahí entramos en lo que es el periodismo de investigación, que muchas veces también caen en un error, porque logran hacer todo un proceso investigativo y logran descubrir el caso de corrupción, por ejemplo, y las conexiones internacionales del mismo. Fue un proceso de investigación que impuso la luz sobre un personaje como Saab. Cuando todas esas cosas son 100% correctas, pero cuando no se le hace la conexión político-ideológica, se pierde. No se ayuda a generar el mapa completo y entonces no se puede entender el resto de las conexiones o por qué fue que nacieron las conexiones. Entonces, siempre hay que ver este tipo de cosas dentro de ese proceso ideológico. El haber desconocido el proceso ideológico venezolano, no comprender todavía las dimensiones de este proceso revolucionario, es mucho de lo que nos mantiene a nosotros atacados en esta realidad. Entonces, también hay responsabilidad de esos periodistas valiosos que tienen reconocimiento, que mantienen una posición seria. Es bueno que echen el cuento completo o que permitan que el cuento completo llegue a la gran masa poblacional, para que la gente pueda de verdad encontrar las herramientas para despertar. Los que sí hicieron una buena investigación son los del diario El País, cuando analizaron imágenes satelitales de alta resolución en la cima del Tepú y Yapacana. Y es tremendo cómo ha quedado. Es una zona, pero eso es un lugar que debería estar protegido. Debería estar protegido, como todo este país no cuenta protección alguna, absolutamente nada. Por eso también hemos señalado durante todos estos años, el posilio tan gigantesco y cómo las organizaciones internacionales ecologistas, que nada más lloran por el lobo izquierdo, no emiten opinión sobre esto. En el caso de lo que se vive en la Amazonía venezolana, esas imágenes terribles que no estás hoy. Estás hablando del tope de un Tepulli. Estás hablando de algo único, simplemente único e irrecuperable. Patrimonio nacional. Patrimonio de la humanidad. Cuando estás hablando de los Tepulli, mira, creo que Venezuela tiene el 80% de los Tepulli del mundo. Es decir, es algo bastante único. Explica para los que no son venezolanos. Mira, es una formación rocosa casi que única, maravillosa, en su forma es, tiene una forma tan especial. Tú sabes que la imagen que te da es como si fuese un tronco, ¿no? Como si fuese un tronco. No el árbol, sino el tronco, ¿no? Y fíjate que hay una cosa maravillosa porque hay una expresión de Humboldt cuando yo tuve la oportunidad de ver, cuando tuve la oportunidad de ver un Tepulli. Y dijo, es el árbol de la vida, es el árbol del mundo. Es la razón. Entonces, intentar describir estas cosas tan increíbles, ese macizo con una vida única, lo que todavía está por descubrir en cada una de estas, decirles montañas es algo tan pobre, en cada una de estas formaciones tan impresionantes, tan impresionantes, ese acabado plano, ese levantar, es algo único, de verdad, de verdad, quienes no tienen la oportunidad o les suena la palabra nueva, busquen simplemente fotos de los Tepulli venezolanos e intenten compararlo con cualquier otra cosa y se darán cuenta de esa magia, de eso, magia. Bueno, en la Amazonía venezolana están la gran mayoría y está siendo destruido todo por el chavismo, todo, todo y de una manera increíblemente descarada, increíblemente salvaje, envenenando ríos, matando indígenas, acabando con una vida. O diversidad increíblemente delicada, acabando con Venezuela. Ese es uno de los ejemplos. Esta fotografía de la destrucción y la belleza de un Tepulli podemos reflejarla cuando hablamos de la destrucción general en la belleza de lo que es Venezuela. Entonces, esas son partes de las grandes cosas que son absolutamente imperdonables y que serían muy difíciles de pretender juzgar en el mañana, porque dentro de toda la estructura de destrucción que ha generado el chavismo hay cosas que simplemente pasan quizás por debajo, frente al dolor, ¿no? Porque, por supuesto que el dolor de una madre al perder un hijo en una manifestación, la pérdida de tanta gente a mano directa de este gobierno que desde el inicio persigue, secuestra, surimata, va llegando de manera muy, muy personal a cada familia que le toca vivir esa desgracia. Pero cuando estamos viendo esto del Tepulli, cuando estamos viendo la destrucción de la Amazonia venezolana, cuando estamos viendo, cuando comprendemos lo que significa eso para el mañana de nuestro país, ¿sí? El peso es increíble del daño, es una cosa increíblemente absurda, es un daño que tiene que aprender el país a igualarlo en su sentimiento al daño que ha vivido cada una de esas familias con esta pérdida directa, con esta acción directa del gobierno. Cada, el desastre que está ocasionando el chavismo en esa zona es una apuñalada directa en cada venezolano. Es eso, ¿no? Es arrancarte de un pedazo de los tuyos, es quitarte un hijo, un padre, un hijo, un hermano. Eso es lo que hace el chavismo en todo y cada una de las formas. Y esa es una que al menos puede tener algunos más dolientes en el mundo. Puede generar en el mundo algo de reacción. Por eso es que sería tan interesante que estas organizaciones que supuestamente defienden la ecología, hablaran sobre esas realidades. Como siempre hablamos, este es uno de los gobiernos que más ha ocasionado ecocidios, mientras que promueven la bandera del ecosocialismo y una gran cantidad de peleada propia de este tipo de cosas. Lo cierto es que igual como hipercontaminaron el lago de Maracay, igual como han contaminado ríos y riachuelos en el entorno de lo que es la faja prolifera de los binocos, igual que han contaminado toda la línea costera en donde están nuestras áreas de refinería, todo simplemente es destrucción. Pero esa foto es eso, cada uno, cada venezolano debería sentirlo adentro, sentir eso, como te están arrancando algo que es tuyo. Pero si nos ponemos a hablar un poquito de lo que tiene Venezuela, el Tepuy, primero que es algo totalmente abrupto, paredes verticales, altísimas y arriba plano. Entonces, claro, decís cómo es esto. Uno está acostumbrado a la montaña, que de chiquito dibujábamos con una puntita. Y aparte acá hay una vegetación, una fauna y una flor increíble. Hay plantas carnívoras. Bueno, tenés el salto ángel, la cascada más alta del mundo. Esa cosa tan bonita que refleja Disney Pixar en Ubi, cuando hacen esa idea, ese paseo de fantasía por el salto ángel y hablan de esa hermosa caída de agua y te muestran esa magia, lo desconocido que hay allí y lo que su belleza y todo lo que hay que por aprender. Es tanto. Es tanto. Es todo tan exageradamente hermoso y todo está siendo destruido a una velocidad increíble. Mi país, Venezuela, ha sido destruida por el socialismo. Y todavía mi país, Venezuela, los venezolanos, no terminan de admitir esa realidad. Eso, eso es socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo no es la fantasía que están los libritos y en todo ese festival de protegería que no tienen nada que ver con el ejercicio de la realidad. La realidad es el socialismo real. Es la destrucción que vivió Rusia en manos de la idea de la Unión Soviética. Es la destrucción que vivió Cuba, es lo que vivió China, lo que vivió Vietnam. Cada uno de estos países que ha sufrido esta desgracia tan criminal que ha generado unos niveles de destrucción que cuando se citan aquellos 100 millones de muertos simplemente se sabe que es algo que es muy corto frente a la realidad criminal, lo que es propiamente el socialismo. Noel, esperando conocer pronto el relámpago del catatumbo.